¿Te estás comprometiendo aquí, en este templo del golf? Aquí, en lo difícil de la vida. O sea, si tú en el 2024 no vas... No voy. ¿No vas? No voy. ¿Tú no vas por el 24? No, yo no voy por el 24. ¿No te vas a distraer? No, no me voy a distraer. ¿Vas a buscar la presidencia? No la voy a buscar. Esta entrevista está saliendo en los medios de comunicación ahorita, en pleno 2023. No, señor. Está editada y no me voy a dejar. Aquí está la entrevista completa para que vean qué fue lo que se dijo. Yo no miento, Nuevo León. ¿Te estás comprometiendo aquí, en este templo del golf? Aquí, en lo difícil de la vida. ¿A qué vas a ponerte a chambear? Sí, Nuevo León tiene mucha gente. Ya somos muchos. Hay muchos Tim Hortons. Hay mucha agua en el estado. Hay mucha agua. Estamos muy bien. Quiero una foto con Elon Musk. Eso sí es mi sueño. Desde siempre. Voy a aprovechar que soy gobernador. A ver si le prometo un terreno pitero aquí para que ponga una planta o algo. Pero yo quiero mi foto con Elon Musk. Allá pegada Ramozaris, pero aquel mugrero. Eso dices, mi gober. Pero para mí, que tú eres el B, tráeme una cerveza cuando ya se terminaron. Sí, a veces me mandan por cerveza mis amigos o mi esposa. Pero no, ya no. Ya no voy a ser el mandadero de nadie. Ah, entonces antes sí ibas por la cerveza, pero ahora ya no te vas a dejar. Ni ahora ni nunca. Ya soy el gobernador. Bueno, eso dices ahorita que es el 2021. Pero ¿qué tal en tres añitos si te mandan por los chescos? Que vayan y manden a la más vieja en su casa. O sea, si tú en el 2024 no vas. No voy. ¿No vas? No voy. ¿Ni por los chescos? Ni por una cheve. Aunque quieran un six, un 12 o un 24. ¿Tú no vas por el 24? No, yo no voy por el 24. ¿Y qué tal si todos están jugando un pocarito? No, aquí nosotros lo que jugamos es Texas. Estamos aquí pegados del Texas. Es un juego. Bueno, ¿y qué tal si te mandan por unos chicharrones de las ramos y estás en pleno juego, no te vas a distraer? No, no me voy a distraer. ¿Y qué tal si estás en una borrachera con amigos y tu esposa Miranda se enoja y se va? No la voy a buscar. Ahora bien, quiero que me digas. ¿Vas a buscar la presidencia? Ah, sí, esa sí. No, esa sí me la proponen y se puede decir. ¿Por qué no? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Mira, pudieran ser unas elecciones muy aburridas. Al menos que haya mujeres presidenciales que se lance. Pero la verdad, no lo creo posible eso. ¿Y por qué no? Capaz que si hay candidatas mujeres, estoy seguro de que van a ser candidatas respetuosas, que hablen decentemente, o que tengan simpatía, o que hayan tenido logros previos. Supongo que se puede, ¿no? Pero no creo. No, la verdad es que Everard es el consentido de Andy y jamás lo van a dejar sin partido ni sin amigos. No, 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 no creo. Y tienes el mejor eslogan de la política mexicana. Un pito es un voto. Exactamente. Un pito. Mira, hoy, hoy. Mira, cuántos pitos nos están aventando, ¿verdad? Exactamente. Y yo definitivamente me aviento a la milf. ¿A la milf? Sí, sí, a la grande, a la grande. ¡Órale! No tengo ninguna duda que te encanta la grande. Quédate sentado y ahorita te trae una cerveza, un chirigüillo. Pero nada más una. No, no, no. Vamos a darle en la madre al 24. ¡Ese es mi gobernador! Bienvenido. ¡Órale! Gracias, gracias por la entrevista. Nomás antes de empezar un golfito. ¡Órale! Vamos a darle. Que sepan lo que es el trauma. ¡Ese es el payaso! ¡Vamos a ver AOL! ¡Ganzá! ¡Gracias!